El sector panificador tiene grandes expectativas de venta para este 29 y 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses. La industria espera superar la meta de un 50% en ventas. Son muy buenas, ya nos están monitoreando de todo el territorio nacional que la mamá no se va a quedar sin el queque del 30 de mayo. Ya pues prácticamente ya la industria está volcada, está ofreciendo los encargos, hay muchas empresas que están hasta el tope ya de pedidos. Y entonces solo esperando que el que puede hoy o el que puede mañana, mañana es un feriado nacional, no hay excusa para sentarse con la mamá y exigirle al hijo, regalame un quequito, aunque sea pequeñito, mediano o grande y compartirlo con toda la familia, con los nietos, con los hijos, con los yernos, con todo. Pero sí, las expectativas son muy buenas, esperamos superar la meta que vender más de un millón de pasteles en todos los tamaños. Normalmente las ventas en el mes de la madre aumentan en un 50%, eso es producto. Es que en todo el mundo a la madre se le celebra ese grandillo, entonces hasta el más pobre rompe la alcancilla para comprarle el queque a la mamá. Entonces yo creo que las expectativas son muy buenas, hay un dinamismo en la economía, grande, grande, queriéndole llevar algo a mamá, un ramo de flores, una serenata, un pastel, algún presente que la mamá se sienta bien. Estrada agregó que los precios se mantienen a pesar del alza que hay en algunos productos que componen la materia prima. Se están manteniendo a pesar de algunas alzas que han habido, alza de queso, alza de mantequilla, alza de huevo, pero se están manteniendo los precios y importantísimo es la calidad, el pastel nos ha desmejorado y pues ha de gustar mañana, hoy, con toda la familia, ese queque tiene que estar presente para que estemos felices las familias nicaragüenses. Pero siempre hay un incremento de venta, aquí trabaja, pues, se vuelcan sobre la industria miles y miles de personas trabajando, ¿verdad? Entonces yo creo que el Día de la Madre es un día tan festivo para celebrarlo, no solo a quien estamos agasajando, sino que todos los trabajadores que están inmersos en esta gran industria de pastelería y panadería. Noticias 12, Darlen Tellez.